Restos del que podría ser el avión donde viajaba el futbolista Emiliano Salah han sido encontrados en una playa de Normandía. Autoridades francesas han confirmado que se trata de dos cojines de asientos de avión, que según las primeras investigaciones coincidirían con la aeronave en la que viajaba Salah y que desapareció de los radares hace una semana. Tras este hallazgo, el Reino Unido anunció que realizará una búsqueda submarina para encontrar al futbolista argentino. La policía suspendió las tareas de rescate de los dos ocupantes después de varios días sin rastro alguno. La familia de Salah y numerosos futbolistas hicieron aportaciones económicas para que la búsqueda siguiera.